...compañero Jorge Salazar. Bien Jorge, veo que estás rodeado de policías que te están cogiendo preso o que te libraste de un... ...vehicular. ¿Cómo estás Jorge? Buenos días, infórmanos. Un gusto saludarlos, Hugo, Luisa y amigos televidentes. Les cuento pues que más de 20 motocicletas retenidas y cerca de 30 conductores citados es el resultado que de momento arroja este primer mega operativo vehicular del año 2016 que lo realiza la Comisión de Tránsito del Ecuador con la colaboración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El mismo se ejecuta sobre la vía perimetral a la altura del noroeste de la ciudad. Acá, como ya lo dijimos, no están colaborando miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El control vehicular se enfoca especialmente en motocicletas y asimismo en la informalidad en los vehículos, los denominados taxis piratas. Acá al lugar se ha dado cita, bueno, hace pocos minutos acabó de retirarse el gobernador del Guayas, Julio César Quiñones, pero también está presente el director ejecutivo de la CTE, Michelle Dumec, y el coronel Luis Lallama. Caballeros, muy buenos días. Caballeros, cuéntenos, ¿qué tal le parece este tipo de controles por parte de la CTE? Me parece muy bien, para que se pueda verificar quién anda con su vehículo que es adecuado y que lo cargue correspondiente con sus papeles. Poco tráfico, vemos más atrás, ¿no? Eso de pronto no le incomoda, pierde un poco de tiempo. Uno llega tarde al trabajo, pero así... ¿Seguro? ¿Seguro también? Claro, y más seguro también que andar, ¿no? Muchas gracias, caballero. Bien, las autoridades de tránsito han dado a conocer que únicamente durante el año 2015 se retuvieron cerca de 3.000 motocicletas y así mismo aproximadamente 700 conductores por infringir. La ley de tránsito también fueron retenidos durante el 2015. Vamos a conversar entonces con el director ejecutivo de la CTE, Michel Dumé, quien se ha dado cita al lugar a sí mismo para constatar paso a paso las incidencias de este operativo vehicular. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buenos días. Estamos en vivo para RTS. Cuéntenos los resultados que de momento arroja este operativo vehicular en conjunto con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Bueno, hasta este momento en una hora de operativo interinstitucional entre la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Policía Nacional que nos está apoyando van alrededor de 22 motos que han sido retenidas, una persona también por conducir sin licencia, imagínense, serán tres días privados de su libertad y un salario básico unificado y en la gran mayoría de las motos es por no haber cancelado la matrícula, en otros casos por no portar la placa y los conductores también por no utilizar casco. Aunque debo reconocer que la gran mayoría de los conductores por lo menos ya utiliza el casco, es decir, los controles han ido siendo cada vez más efectivos. Tema que llama mucho la atención y preocupa. Hace dos días aproximadamente un hombre perdió la vida trágicamente, cruzó la vía perimetral debajo del paso peatonal. ¿Se ha constatado este tipo de irregularidades acá también? Sí, es lamentable, es lamentable que existiendo el paso peatonal a pocos metros todavía exista gente que arriesgue su vida cruzando la calle. Incluso en muchos casos da muchísima pena porque son menores de edad, que son llevados de la mano de sus padres. Mientras he estado esta mañana aquí he visto alrededor de unas cuatro personas que incluso estando a pocos pasos del paso elevado no lo han utilizado. La ley prevé una sanción del 5% de un salario básico a los peatones inclusive y vamos a ser mucho más estrictos este año en este tipo de controles. También para los peatones, como decía que la ley lo prevé. A pesar de tremendo título, tremendo mensaje que han puesto allí, las personas parece que no lo leen, falta de cultura, de conciencia. Definitivamente falta todavía mucho más conciencia en cuanto a los conductores, de los peatones. Se ha trabajado mucho, por ejemplo, en todo este tramo de la perimetral que tiene competencia la Comisión de Tránsito, hay una reducción del 25% de accidentes comparando 2015 con 2014. Pero obviamente siguen siendo accidentes aunque están hacia la baja. Necesitamos la colaboración de conductores de peatones. El día de hoy, el primer megaoperativo del año está dedicado exclusivamente a motos. En una hora operativa alrededor de 22 motos que han sido ya retenidas por la Comisión de Tránsito. Muchas gracias, ingeniero. Conversamos con el director ejecutivo de la CTE. Acá también hay miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional porque también lo que se busca es darle seguridad a los conductores a sí mismos de motocicletas y vehículos de que no sean asaltados, de que no sean asaltados por los antisociales. Tenemos conocimiento que las motocicletas son los vehículos favoritos, los vehículos preferidos de los delincuentes para cometer fechorías. Y es por ello que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas también están realizando un control de armas en este lugar para de pronto poder frustrar un asalto, para evitar a sí mismo que se cometa cualquier tipo de delitos. Vamos a conversar ahora con el coronel Luis Lalama. ¿Cómo le va, coronel? Muy buenos días. De momento yo creo que van cerca de 22 motocicletas retenidas. ¿Por qué motivo? Bueno, la detección es por asuntos de no tener la matrícula vigente y por no portar la placa de identificación. Nosotros vamos a ser enérgicos en esto. Vamos a exigir de que el conductor cumpla con sus obligaciones de ley. Vehículos que no tengan la matrícula vigente, o no porten las placas de identificación, o no preten la seguridad, sean los accesorios que no tengan buenas condiciones, inmediatamente llevada al CRB hasta que cumpla con sus obligaciones de acuerdo a la contravención. Tengo entendido que únicamente durante el 2015 se retuvieron cerca de 3.000 motocicletas. Exactamente. Durante el año 2015 retuvimos casi alrededor de 3.000 motos. Esperemos que este año baje, porque la idea es que el índice de contravenciones y ¿qué es lo que pasa? Que hay un índice de contravenciones alto y esto también genera índices de inseguridad. Por eso estamos haciendo el operativo conjuntamente con la Policía Nacional. Más adelante le voy a preguntar sobre el hombre que perdió la vida justamente debajo del paso peatonal por no utilizarlo. Gracias, coronel. Pues bien, entonces, Hugo Luisa y Amigos Televidentes es el megaoperativo, primer megaoperativo del año 2016 que realiza la Comisión de Tránsito del Ecuador. Por acá estoy Martín. Fuerzas Armadas y Policía Nacional sobre la vía perimetral al noroeste del puerto principal. Buenos días. Buenos días, Jorge. Bueno, a ver, vamos a contar los minutos hasta que nos conectemos. ¿Cuántas motos van ya retenidas? 22 motocicletas. 22. Son las 7 y 6 minutos. Empezó a las 6 de la mañana el operativo. Son las 7 y 6 minutos con 35 segundos. Vamos a ver en qué momento, en cuánto tiempo nos volvemos a conectar a ver si se incrementa, porque de disminuir no va a disminuir, pero a ver cuánto y en qué porcentaje más o menos se incrementa, ¿ya? Vamos a ver porque ese operativo está bastante... Muy bien, le coge el tiempo. Claro que sí. Y hablando del tema que tú decías, de la persona que fue atropellada, es un artista muy importante de nuestro país. Y aquí tenemos la información al respecto. Por supuesto. Más adelante regresamos contigo, Jorge. Hugo, quien sí tiene el valor y está siempre presto a informarnos, es Jorge Salazar. Bueno, y que me diga ahora cuántas motos van más, porque no has cogido una moto más, hermano. Le cuento. En el transcurso de 10 minutos han sido retenidas 10 motocicletas moto por minuto. Una moto por minuto. O sea, van 30. Estás bien en ese operativo. Exactamente. Estás bien. Estás bien. Muy bien. Van 32. Ah, 32. 32, eran 22. Y van 22 hace 10 minutos. Oye, y cierto, ¿no? Menos de 10 minutos. A ver, con 7, 20... 20... 10 minutos aproximadamente. Como 13 minutos más o menos. 12, 13 minutos. Más o menos. Pero bueno, lo que significaría, mi querido Jorge, lo que significaría, y ayer nomás yo conversaba con el señor gobernador de la provincia aquí en la entrevista que le hice, referente al combate contra el narcotráfico, en el interín, antes, extra micrófono, digamos, extra pantalla en todo caso, antes de la entrevista me decía, Hugo, hay que combatir con fuerza, así mismo como el narcotráfico, este asunto de las motos por el narcotráfico y por el sicariato. Es que es el vehículo en el que se movilizan. Y porque además, lo que más podemos ver que quepa la redundancia en Guayaquil, son motos sin placa, generalmente sin luces en las noches. Ya van desfilando tres más por ahí, Hugo. Ah, se da cuenta. Hemos hablado dos minutos y ya van tres. Parece pasarela la perimetral, pasarela de motocicletas retenida. Bien, entonces, recordamos, estamos en el primer megaoperativo vehicular del año 2016 que realiza la Comisión de Tránsito del Ecuador con la colaboración de la Policía Nacional. De momento han sido retenidas aproximadamente 32 motocicletas y asumo que hayan más de 30 conductores citados también, ¿no? Cuéntenos, ¿a qué se deben estas retenciones? ¿Cuáles son las contravenciones en las que han incurrido los conductores? Así es, en aproximadamente una hora, 20 minutos operativos, son más de 32 motos y tres personas que han sido retenidas y serán privadas de su libertad de acuerdo a la ley por tres días y tendrán que cancelar un salario básico unificado por no tener licencia. Es decir, están conduciendo una moto sin jamás en su vida haber hecho los cursos sin haber obtenido el documento habilitante. Hay otras personas que han sido sancionadas también por no utilizar el casco protector y en otros casos por no tener la placa. Conversábamos hace 10 minutos e iban 22. Vemos que en 10 minutos, 10 motocicletas. Hablamos de una motocicleta por minuto. ¿Va en ascenso el número de motocicletas retenidas? Efectivamente, se ha ido incrementando rápido en estos minutos. Por lo menos yo he visto, y por eso estoy aquí desde las 6 de la mañana de primera mano, la gran mayoría de los conductores ya utilizan casco protector. Yo me recuerdo cuando empezamos estos megaoperativos hace casi dos años, el 80% de los conductores no lo tenían. Y en todo este tramo en la perimetral donde está la CTE logramos una reducción de 25% de los accidentes cuando comparamos 2015 con 2014. Pero obviamente las cifras todavía llaman la atención en cuanto a los accidentes que se siguen suscitando. Están a la baja, pero siguen habiendo. Nosotros vamos a intensificar todo este año y en conjunto con otras instituciones como la Policía Nacional en este caso este tipo de operativos de control a su vez también las campañas de educación vial. Me llama mucho la atención, ingeniero, porque la gran mayoría de motociclistas tienen la costumbre de virar, de voltear las placas como estamos observando en este momento. ¿Aquello es una contravención? ¿Constituye una contravención? Sí, definitivamente cuando la placa no está legible o cuando la viran, en este caso como en muchas motos, tratando un poco de ver la viveza criolla para que no pueda el uniformado anotar de una manera rápida los datos en la placa. En este caso hay una contravención del 10% del salario básico unificado, alrededor de 36 dólares. ¿Y si se lo aplica? ¿Así se sanciona? Sí, definitivamente. Y tanto a los conductores como a los peatones. También vamos a incrementar este año todos los operativos a los peatones, la ley lo permite. No es necesario que tengan una licencia de conducir, esto es importante que la ciudadanía lo sepa. Basta con su cédula de identidad para que sea sancionado, por ejemplo, por no utilizar el paso peatonal. Y por más que existen atropellamientos, muertes, lamentablemente hay mucha gente que hace caso omiso a utilizarlos. Y tenemos que intensificar, así como las campañas de educación vial, obviamente también los operativos de control. Ingeniero, me voy a poner en los zapatos de un hombre con la viveza criolla. No tengo cédula. ¿Qué hago? Muchos aplican eso. No tengo cédula o otros salen corriendo. Es lamentable, pero se dan en esos casos. ¿Qué hace el agente de tránsito en ese momento? En ese momento tiene que llevarlo detenido y acompañarlo a su vivienda, si es el caso, para que le enseñe los documentos. Si quiere salir corriendo, justamente por eso estamos trabajando interinstitucionalmente el apoyo también con la Policía Nacional para poder detener al sujeto de ser el caso. Lo que le pedimos a la ciudadanía es que evite ser sancionado, que evite ser citado, que cumpla las normas. Es muy lamentable cuando, por ejemplo, la pobre chica que falleció a fines de año por no utilizar el paso elevado, lo lleva un menor de la mano. Es decir, los pequeños no tienen conciencia todavía y los mayores deberían tener mucho más criterio para no arriesgar su vida. ¿Viste, ingeniero? Muchas gracias. Pase bien. Las palabras del director ejecutivo de la CTE. Van desfilando más motocicletas. Yo me arriesgo a decir que ya van aproximándose a las 40 motocicletas retenidas acá en este mega operativo desarrollado en la vía perimetral. Hugo y Luisa. Gracias por tu reporte, mi querido Jorge. Bueno, y yo creo que de aquí hasta que termine el noticiero y luego vengas de la comunidad va a aumentar el negocio de la retención y cautación de las motos que insisten en infringir las leyes y las normas de tránsito. Yo creo que terminamos con este, con esta primera emisión informativa con no menos de 50 motos retenidas. Muy probablemente. No menos de 50. Si no es más. Y quizá más. Así es. Y de ahí, para la comunidad, me arriesgo a hablar de 80. Me arriesgo. Quizá 79. Pero bueno, yo pongo 80. ¿Nos vamos a una pausa? Claro, vamos a una pausa. Bueno, a una pausa entonces.